Así es, en efecto, el Juzgado de Letras con competencia nacional en materia de corrupción desarrolló audiencia de declaración de imputado contra cuatro de siete personas involucradas en un requerimiento fiscal. En tal sentido, en la resolución de esta audiencia de declaración de imputado, el juez de letras en materia de corrupción resolvió dictar medidas distintas a la detención judicial contra los imputados Luis Zelaya Vásquez, acusado como cooperador necesario de cinco delitos de fraude, contra Cristian Adolfo Sánchez como cooperador necesario de un delito de fraude, contra Lolita Cordero Montoyo por ocho delitos de fraude y ocho delitos de violación a los deberes de los funcionarios, contra Gladie Paz Díaz por nueve delitos de fraude, ellos ex funcionarios de la Secretaría de Salud. En este mismo requerimiento fiscal hay tres órdenes de captura que han sido giradas contra igual número de personas que no están habidas en este proceso, entre ellas la ex titular de la Secretaría de Salud, Edna Yolani Batres. Según lo que se conoció en esta audiencia de declaración de imputado, hubo una utilización de siete millones ochocientos ochenta y cinco mil cuatrocientos cincuenta lempiras para la adjudicación de nueve contratos de consultorías y diseño de programas para procesos de vigilancia, fiscalización y control en la Secretaría de Salud. Al parecer, estos mismos no habrían sido entregados a la Secretaría de Salud y habrían sido sobrevalorados. Esto habría causado un perjuicio por el monto antes descrito a las arcas nacionales. La audiencia inicial se ha programado tentativamente para el próximo dieciséis de septiembre.